María, Cassandra, está embarazada. ¿Cómo que es hombre muerto, Jesús? Sí. Ahorita ahí dice que estoy enfermo, que me voy a morir solo como un perro sarnoso. Pero ¿sabe qué? Me lo merezco. No, 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 Jesús, no diga eso. Sí, sí, me lo merezco, Ahorita. Acéptelo, así es la vida. A cada quien le llega a su final y cuando le toca, pues le toca. Y a mí ya me tocó. Hasta eso que pensé que iba a estar más gacho cuando me enterara que me quedaba poco tiempo. Pero la verdad, eso no es lo que me duele, Ahorita. ¿Entonces qué le duele, Jesús? No, pues a mí lo que me duele es que usted y yo nunca vamos a poder ejercer la profesión de marido y mujer. Que nuestro amor va a ser imposible siempre, Ahorita. Que a esta vida no se le dio la gana que yo tuviera lo que más quería, que es a usted hacerla, mi mujer. No, 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 bueno, pero el hecho que tenga usted el virus del VIH no quiere decir que se va a morir mañana. No, no, mañana. Pero ¿qué tal que ha sote pasado mañana, Ahorita? No, 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 no. No, no, no. Sí, Ahorita. Hay personas que viven con el virus y logran tener una vida normal. No. Y sí, se cuidan, tomar medidas. Ahorita, Ahorita, escúcheme, por favor. ¿Qué tal si me muero mañana? No, no, no. Sí. Esto que se llama vida ya se acabó para mí. No es cierto. Regreseme el chicle que le di. ¿Qué tal si se contagia? María, no se lo tragó, ¿verdad? Ay, por sí. María, esto no... no tiene por qué... influir entre nosotros. ¿Esto? Sí, lo que tenemos, lo que creamos. Sí, van a ser un hijo. Pero entre Casandra y yo no pasa nada. Nada. Solo... pasa un... un bebé... que va a llevar tu sangre y... sus manos, tal vez. Tu voz. Nada. María. Aquí no hay nada. Pues no, no, no entiendo de qué se trata, cuál es el problema griseño o qué. Pues ninguno, Claudio, porque sencillamente no hay embarazo. ¿Y entonces? Todo indica que es un embarazo psicológico. Si has escuchado sobre esto, ¿no? No sabía que eso podía pasar. Sí, sí. Muy a menudo, sobre todo en mujeres que tienen grandes deseos de ser madre. No, no, es que nunca me imaginé que eso pudiera existir, un embarazo psicológico. Pues así es. Lo que sí va a convenir es que Casandra vaya a ver a un psicólogo. Sobre todo para indagar cuál es el origen de su problema y evitar que le pueda suceder posteriormente. Lo que a mí compete la voy a sacar de su error. Entonces, bonita, ¿te gustaría tener una mamá que estuviera viva? No. ¿No? No, porque mi mamá es una santa y las santas viven en el cielo. Y a mí me gusta porque es buena, no como la gente normal, como tú y tú. Señora, por favor. Sí, un momento, por favor. ¿No te gustaría que tu mamá fuera así de verdad como nosotras? Entiendan, señora, la mamá de la pollola ya la enterraron. A ella le salieron una sala como la de los angelitos y se fue al país de los paicos. Y ya después se fue al cielo y así. ¿De los paicos? ¿Le entendió usted? Sí, claro, pero ¿y entonces cómo la enterraron? Solo enterramos su foto, pero ella se fue volando. Yo la vi, nada más que no le dije a nadie porque van a pensar. Bueno, ya, ya. Que yo veo a... Otro día platican. La señora ya se tiene que ir. Y nosotros nos quedamos dibujando paicos. Por favor, señora. Sí. Adiós. 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 Hasta pronto. Bye. Bye, monita. Yo no sé si voy a poder con esto. A mí me gustaría que las cosas entre nosotros, pues, siguieran como antes. Yo no voy a cargar con la culpa de que tu hijo se quede sin padre. No voy a ser responsable, María, como te dije. Pero entiende que aunque no estemos juntos, yo no voy a vivir con Casandra. Es lo que tengas que hacer. Yo... No sé. No sé. Necesito tiempo. Nadie me importa como tú. Nadie me gusta como tú. Tú, 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 tú. Estoy enamorado. Dejé colgada al arzón y el corazón me lo has robado. Tú, nadie como tú. Para quitarme este frío, quiero cantarte al oído. Tú, nadie como tú. Tú, para quitarte la ropa, quiero morderte la boca. No me desespero. Me gustas tanto que ya no puedo. Siempre te pienso. Ya no dejo de soñar despierto. Tu, nadie como tú. Tú, nadie como tú. Para quitarme este frío, quiero cantarte al oído. Tú, nadie como tú. Para quitarte la ropa, quiero morderte la boca. ¿Y qué va a pasar cuando... cuando nazca? ¿Vas a estar en el parto o no? O... No sé, cuando Casandra te hable en la madrugada para decirte que le dio fiebre. ¿Vas a estar? ¿Te vas a perder sus primeros pasos? No, no, voy a estar, voy a ser responsable. Si es que es mi hijo, voy a ser responsable. Si es que es tu hijo, deja de jugar con eso. No estoy jugando, no es ningún juego, María. Cuando nazca ese bebé, quiero hacerle una prueba de paternidad para ver si realmente es mi hijo. Es que ahora lo que nos conviene a nosotros es que ella siga pensando que está embarazada, ¿sí? ¿Cómo se podría sostener una mentira así? Lo que tenemos que hacer es seguirle dando elementos para que ella siga con lo de su embarazo psicológico. Y por eso te vine a buscar, porque tú eres el experto y tú me puedes ayudar. Ya entendí. ¿Qué fue lo que entendiste, comadre? Más de lo que me imaginé y mucho más de lo que me contaste. Estás enojada, ¿no? No vamos a hablar aquí. Por favor, vete a la casa y luego hablamos. Ok. Sí. Ay, Francesca, Francesca. Con que te ibas a suicidar y no me ibas a avisar. Dame un abrazo. La verdad es que me tiré del edificio a ver si te dignabas a verme. Francesca, siempre tienes la otra opción de hablarme a mi celular. Ay, de cualquier manera no pensaba irme de este mundo. Yo quería reencarnar en tu bebé. ¿Cómo va el embarazo de Jackie? Muy bien, Francesca. Estamos muy contentos. ¿Me haces un favor? Claro. Tengo mucha sed, Flavia. ¿Tú me entiendes? Consíguime el trago. ¿No? Ay, que lo siempre es. No, Aurorita. Usted tiene que ser libre. Se tiene que casar con un hombre que no esté moribundo, que... No, 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 no. Usted no está moribundo, Jesús. ¿Qué? Es, 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 es portador de un virus, pero, pero tiene que seguir un tratamiento y, tío, podemos estar juntos por muchos años. Incluso tener un vida íntima, claro, con, con, pues, con las debidas precauciones, nada más. No, 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 no. Ay, cuidado, está bien, Jesús. ¡No, se empiece a lastimarse! Ni siquiera puedo pensar ya en un gallito. Lo peor ya pasó, Francesca. Nomás que aprueben el traslado y yo mismo te voy a llevar a un hospital mucho mejor. Está horrible este. Francesca, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué tienes, Francesca? ¿Llamo a la enfermera? ¿Llamo al doctor? ¿Quiero un trago? Voy a tomar, por favor. Francesca, no se oponen. No, Dios, tráeme un trago. Yo sé que viene muy bueno. ¡Tráeme un trago! ¡Cállame, Francesca! ¡Un tequila, un brásnico! ¡Enfermera! ¡Por favor, Flavio! ¡Enfermera! ¡Quiero un trago! Según ella, nomás fuiste a fastidiarle la existencia y que le quisiste hacer creer que todo era una alucinación suya. Qué bárbara, pobre mujer. No, ya la perdimos, ¿eh? Por cierto, anoche te estuve llamando a tu casa y nadie contestó. ¿Me puedes explicar dónde andabas? ¿Ayer? Sí, 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 sí. Alonche, sí. ¿Sí? No se me acerque. ¿Qué tal si no llego a la vejez? ¿Qué tal que me demuera en el camino? No, no, no. Mire, vamos paso por paso. Esto no tiene por qué cambiar nuestros planes, Jesús. Yo, yo lo amo y... Yo quería llegar por lo menos a los 65 como mi papá. ¿Cuánto me queda de vida, Brunita? Es peor de lo que esperaba, ¿verdad? No puede ser que usted sea tan bruto. Soy bruto, sí, es de niño. Negativo, aquí dice negativo. Por eso, que negativo no es cuando uno está mal. Negativo quiere decir que usted no tiene el virus. Si dijera positivo, sería que sí lo tiene. Negativo, negativo es que no. O sea que... Que no estoy enfermo. No, ya me llore. Claro que no estoy enfermo. Tranquilícese, por favor. Ay, Brunita, perdón. Me es que el miedo es una taruga. Sí, sí, a mí también, pero tranquilícese. Hay que estar tranquilos. Ay, estoy bien. Sí, está bien. Entonces, sí, voy a poder ir acá con usted. Ahora, ¿y? ¿Por qué esa cara? ¿No me crees? No. No, no, no. Sí, no es eso. Solo te estaba tratando de imaginar en el cuarto del hospital jugando a las alucinaciones. Es el colmo. No puedo creer que tengas más confianza en una señora que está entrando y saliendo de la tercera edad o saliendo, no sé, que en mí. A ver, ¿qué crees que yo tengo tipos a mi servicio a los que llego y les digo, quiero entrar a este cuarto a las 12 de la noche y me dejen pasar como si fuera yo la dueña del lugar o qué? Neta, piénsalo. No, 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 sí, 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 no, no, sí, no, no, tienes razón, tienes razón. No sé cómo se me ocurrió pensar semejante. Sí. Barrabasada. Por favor. Sí, sí, mi cielo, yo creo en ti. Por favor, mí. No entiendo, ¿por qué se tardaron tanto? ¿Por qué se tuvieron que salir? ¿Hay algo mal con mi bebé o qué está pasando? Nada, nada. Yo pensé que podía presentarse alguna pequeñísima complicación, pero... ¿Complicación de qué tipo? ¿Conmigo con el bebé? No, 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 tranquila, no, para nada. Era una falla del escáner, eso es todo. Ya lo recetemos. Sí, ya, no pasó nada. Mira, más bien, ven, siéntate para que sigan haciendo el examen como tiene que ser. Ándale, Cassandra. En un momento te lo muestro. Claro, ven. Y aparte no puedes estarte estresando. ¿Por qué? Porque se estresa el bebé. ¿Quieres que se estrese el bebé? No, no, no. Por supuesto, no. No tienes razón. Todo lo que tú hagas también le va a pasar. Entonces tienes que estar tranquilo. Me gustaría que... que esto no se acabara. En las buenas y en las malas. ¿Te acuerdas? No sé si pueda. Te amo. Y si sientes lo mismo por mí, sería un error que nos separemos. Nos tenemos que ir. No, Aurorita, ¿quién dijo miedo? No, Aurorita, ¿quién dijo miedo? Ahora sí, ya no hay más impedimento entre nosotros, Aurorita. ¿Para qué esperamos? Vámonos directo al altar, ¿no, Aurorita? Paso por paso, Jesús. Sí, sí, sí. No se deje cegar por la alegría. No se deje cegar por la alegría. O sea, tampoco está la cosa... Hijo, ¿qué pasó con esta Francesca? Mal. Acaba de tener una crisis de abstinencia ahí enfrente de mis narices. Tuve que hablar a los doctores de emergencia que vinieron a tranquilizarla. Esto no puede seguir así. Voy a apresurar todo el papeleo para trasladarla lo antes posible a una clínica privada. ¿La van a trasladar? Sí. Ay, Aurorita. ¿Y yo pensando en matrimonio? Sí, por eso les digo. Mira, mira, mira. Tiene mis ojos y esa es como mi boca. ¿Ya viste? Sí. ¡Ay, está precioso! Va con el bebé más lindo de todo el mundo. Bueno, pero tienes que cuidar mucho tu alimentación, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que comer muy bien para ese bebé. Ok. Bueno, de todos modos te voy a mandar unas vitales. Sí, perfecto, doctor. Sí, señor. Provia. ¡Ay, no! Ese me ve más bonito de todo el mundo. Claudio, ¿te das cuenta? Sí, 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 divino. Y tú vas a ser la mamá más linda. ¡Ay, ya sé! Con mi panzota. Ay, lo único malo es que no sea de Octavio. Tú no te preocupes por eso. Octavio va a ser tuyo. ¿Cómo pretendes lograr eso? Tú no te preocupes. Déjamelo a mí. Nada más tienes que hacer lo que yo te voy a decir. ¿Está bien? ¡Ay, mi bebé, mi bebé! ¿Intervención? Ajá. Pues, ¿de qué van a operar a Francesca? No, no, no. No lo van a operar. Quieren que cada uno de nosotros escribamos una cartita diciendo cuánto la queremos, cuánto queremos que se recupere. No sé, de flojera. Y luego que lleguemos todos así de sorpresa. ¿Cómo que de flojera? Va a servir mucho, ¿eh? Una cartita, o sea... No, no, no. Un mail. Ay, mínimo. ¿Cómo? ¿Aquí? De verdad es que ignorantes son los dos, ¿eh? Muy bien. Pues, ¿as qué? Ah, déjame adivinar. ¿Vienes a buscar a Octavio? Qué chistosito. No puedo creer chistosito. Vengo a presentarles al nuevo integrante de la familia Ferrara. ¿Verdad? No era mi maestra, pero es que... Lo que pasa, nos vino a visitar en la escuelita y creo que me eligió a mí porque le caí bien. ¿Y te hizo muchas preguntas? Algunas, pero no de así de sumar, no, de nada. Sino como... Una entrevista de artistas. Ándale, ¿cómo es eso o qué? Pues, de que me decía cómo era mi... Hola. ¿Qué pasó? Jasi. Ay, hola. ¿Cómo pudiste, Estrella? A ver, comadre, ¿de qué hablas? ¿Cómo pude y qué? Tú eres la mamá de Poyola, ¿verdad? Abandonaste a tu hija en una caja de huevo. Contéstame. ¿También fuiste obligada a dejar a tu niña recién nacida en una caja de cartón en la puerta del gallo? Bueno, a ver, Pecho, entiéndeme, por favor. Fueron las circunstancias. Eso no lo hacen ni las perras, por más mal que estén. Siempre cuidan a sus cachorros. Entiendo que dejaras a Bernie, a Jackie, a María, pero a una bebé de Mel. Sí, sí. Tú no sabes lo que pasó, Pecho. Tú no sabes por qué yo hice eso. Tú no tienes... A mí me dan un tiro, escúchame bien. Antes de dejar a un hijo. A ver, ¿quién carajos lo recoge? Es que no la dejé en la puerta de la calle, se la dejé en la puerta de casa de su padre, entiendo. ¡Ay, cállate o te largas de mi casa! Ay, no seas injusta, Pecho. Yo tenía que dejarla. Tenía que dejarla ahí porque la tenía que salvar. Conmigo corría mucho peligro. Sin ti corría más peligro. ¿Cómo sabías que el gallo no le iba a mandar a un orfanatorio? Porque conozco al gallo. Paola. Mi amor, tu papá te va a cuidar muy bien. Es un hombre muy bueno, mi amor. Te lo prometo, vas a estar bien. Te amo. Porque sé que es bueno. Porque tiene hijas. Ay, cómo me molestan las personas que dan por hecho y creen que lo saben todo. ¿Sabes que estuvo a punto de dármela? Cuando vio a la bebé ahí no supo qué hacer. Le dio pánico. No sabía qué hacer con la niña. Bueno, pero se la quedó. ¿Y tú tienes idea de lo que han pasado esos dos? Yo también la he pasado muy mal, Pechu. Ay, pobrecita. Nada más que aquí, la que decidió para que le fuera mal, fuiste tú. Y los que pararon las consecuencias fueron tus hijas. Y el hombre, ¿qué más te ha querido? Nadie te va a querer como el gallo. Estoy muy arrepentida, Pechu, lo siento. Ay, ¿y tú crees que tu arrepentimiento va a borrar la angustia del pobre gallo de no saber que la pollola era su o no, su hija? ¿Crees que le vas a devolver el tiempo que la niña ha pasado en el orfanatorio? ¿Qué? Paola en el orfanatorio, ¿por qué? Ay, pues como lo oyes. El gallo fue a dar a la cárcel por quererla sacar de ahí. Yo no sabía eso. Pues no, ¿qué vas a saber? ¿Tú qué vas a saber? Tú no quieres saber de nada, ¿no? De eso se trata cuando uno se quiere deshacer de los hijos, de no enterarse de absolutamente de nada, meter la cabeza en un hoyo como un avestruz y hacerle que no pasa nada, nada. Eso era lo que querías para ti, para tu vida, para tus planes, que no existiera la pollola. Y ya me estoy portando bien, mamá. Y estoy haciendo mis tareas. No llores. Ya sé. No, pregúntale a Aurora. No, 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 no estoy... No, no estoy llorando por ti. Estoy llorando por otra cosa que me puso muy triste. Voy a llorar. ¿Por qué no vas? Te lavas las manos y te preparas para comer, que ya casi es hora. No, 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 espérate, Jacinta. ¿Estás bien, mamá? Amor, hazle caso a Jacinta, ¿sí? Ahorita vamos contigo. Ja, Jackie Collywood. Jackie Collywood. ¿Qué pasó? Octavia embarazó a Casandra. ¿Qué? Nina, ¿verdad que está hermoso? Pues sí. La verdad es que es una buena noticia para esta familia, ¿no? Un bebé de sangre azul, genéticamente perfecto. ¡Sisbela! Bueno, perfecto. Yo lo veo perfecto hasta ahorita. ¡Felicidades, brother! ¡Papá! ¡Qué gusto, mi hermano! Casandra está embarazada de él y sentí como estas veces que caes en la montaña rusa y que se te olvida todo y que se borra todo y que lo único que tienes es esta sensación horrible en el estómago. Dime, María, dime que lo cacheteaste. Dime que a ella también, por favor. Ay, María, yo lo hubiera agarrado a patadas y lo hubiera, lo hubiera metido la cabeza en las vías de la montaña rusa, no sé. ¿Y de qué sirve, Jacinta? O sea, ¿de qué sirve que me ponga yo a pegarle? Si no voy a revertir nada, todo va a seguir exactamente igual. Hablamos. ¡Ay, no! ¿Cómo, María? ¿Cómo? ¿Hablaron de qué? ¡Por Dios! Pues, él me dijo que... que se iba a hacer cargo de su hijo. ¡Ay, vaya, Dios mío! Pero que no iba a vivir con Cassandra. ¡Ay, resulta que es un santo, ¿no? ¿Embarazo a Cassandra? ¿Y después qué hago, qué? Pues, claro, me caso con el amor de mi vida. No, María, si no es la vida, ¿no? No le puedes poner las cosas tan fáciles. ¡Ay, ya! ¡No puedes ser! ¡Estás bien cruciado! ¡Maldito desgraciado, infeliz! No estoy orgullosa de lo que dice, Pechu. Pero es que no tenía de otra. Eso lo puede decir cualquiera, pero no tú. Tenías tres hijas adorables. Un hombre que te amaba con locura, que te procuraba, que te trataba como reina. ¿Y no tenías de otra? ¿Lo tenías todo? Ay, ahora sí que no vengas a serte la víctima. Tú, pobrecita. Jamás imagino las consecuencias. Pues, lástima. Porque en esta vida, todo, absolutamente todo lo que hacemos, aquí se paga, para bien o para mal, pero aquí, Chata, aquí se paga. Yo solo quiero recuperar a mi familia y a mi gallo. Eso es mucho pedido. Sí, sí, Estrella. Aparecer de nuevo en su vida fue lo más estúpido que piensas hacer. Dios ya me perdonó. Claro que sí, porque mis hijas están bien, están sanas, están bien. Sí. Seguro Dios ya te perdonó. Los que no te van a perdonar nunca son tus hijas y el gallo. Les costó mucho recuperarse de lo que le hiciste. Ay. Mi mire, yo no sé qué pasó todo el tiempo en el que estuve dormida, pero, pues, ella siempre fue la columna vertebral de los Ferrara, ¿eh? No, bueno, pero es una mujer muy fuerte. Aunque el enemigo que tiene a vencer, pues, sí, es muy duro, ¿eh? Esto del alcohol, mejor hay que andar con las vivas. A cualquiera le puede pasar. ¿A cualquiera? Incluso a una mujer como Francesca Ferrara. Pero no se preocupe, Aurorita, va a salir adelante. Esa señora todavía tiene muy cuerda para rato. ¿Usted cree? Sí, y por más que se haga la dura, ¿eh? A mí se me hace que está bien conmovida por el cariño que le han demostrado sus hijos, sus nietos. Sus nietos, sus nietos, sí. Es que usted los educó muy bien. No, pues, ¿cómo? Ay, Jesús, ¿cómo? Ay, pues, aunque sea, ¿cómo no? Desde chiquito. Eso, mamá. Oiga. Y cambiando de tema, ya. ¿Qué? ¿O qué? Ya vamos a ponerle fecha, ¿no? A la boda. A ver, ahorita. Son los que está pensando. ¿Qué? No, perdóname. ¿Por qué? ¿Cómo perdóname? Yo no le entiendo nada. Ay, Aurorita, ya vamos a casar, sal. Ay, Jesús, espírame. ¿Cómo nos vamos a casar? No, no está viendo cómo está la situación. Y usted ahí me hace reír y todo. Tiene, pues, sí, ya va a salir de esta. Eso sí, rehabilitarse toma tiempo, toma toda la vida, Aurorita. Ay, hola, Muele. ¿Y ya poco vamos a esperar? Que nos casemos ustedes yo no quiere decir que nos desentendamos de la señora. ¿Usted cree que no? No. No, ella va a seguir viviendo en el sol por hoy. Nosotros también tenemos que vivir en el sol por hoy, Aurorita. Sí. Ay, Jesús. ¿Estás tan emocionado como yo de ver a nuestro bebé? De ver a una personita ahí tan indefensa, frágil, que conmueva a cualquiera, ¿no? Y más si es tu hijo. Y más si es tu hijo. Cassandra, vas a contar conmigo para lo que necesites. Él no se va a tener que preocupar por nada, pero respecto a nosotros, todo sigue igual. ¿Lo entiendes? ¿Eso te queda claro? Sí, lo entiendo. No necesito que me lo estés repitiendo para hacerme daño, para lastimarme. Ya sé que María es la única a la que amas. Voy a ver cómo está lo del alta de Francesca. Permiso. ¿Es de Octavio o mío? ¿Cómo es la vida, no? Cuando yo conocí a Flavio, se supone que él era el frívolo, el irresponsable y Octavio, el príncipe azul, el partido perfecto. ¿Y? Pues cuando perdí todo en Las Vegas, pensé que Flavio iba a salir corriendo. ¿Y no? Sigue ahí, a mi lado. Su hijo es lo más importante en su vida y Octavio, que era el responsable, el bueno, el único, el novio. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. ¿Se lo dejo a Casandra y que tenga a su familia feliz? O no entiendo por qué me estás diciendo todas estas cosas, Jacinta. Yo nada más pregunto qué pasaría si fueras tú la que está embarazada. A ver, yo no soy responsable de las decisiones que tome Octavio, ¿eh? Ni puedo obligarlo a que esté con la Casandra si no le da la gana. Me gustaría saber cuál es la decisión de Octavio si tú no fueras opción, si tú no estuvieras en su vida. Y es que no es Octavio, María, son los hombres. Se las ponemos muy cómodas, muy fácil siempre. ¡María! Mira, aquí me encontré en la entrada. ¿Qué les pasa? Nada. Nada, nada. Solamente que aquí Octavio, el príncipe azul, embarazó a Casandra. ¿Qué? ¡Ay, no! No. Es que, es que, es... María, esto no puede ser, no puede ser. Casandra es una idiota. Seguro todo esto es mentira, seguro esto es un invento de Casandra. Casandra es una mentirosa, María. Es que esto no puede ser, de verdad, esto no puede ser, esto no puede ser. No, ya, Bernarda, Bernarda, ya. No, no me quiero calmar, María. No me voy a calmar, porque esto seguro es un chantaje. Ella inventa cosas, esto es un chantaje para, no sé, para tener a Octavio a su lado, pero esto no es cierto. es lo mismo, digo, dale, Montoro, dale, Montoro, saca todo ese cráneo. Oye, creo que llegué en mal momento, yo solamente quería darte informes de cómo va la demanda, regreso después, sí, de verdad. No, 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 no llegaste en un mal momento, te lo prometo. Ya, por favor. María, yo voy y la mato. Te juro, voy y le porto a la gana, yo voy y le porto a la gana. Ya, Bernarda, sí dan ganas, pero vamos a tranquilizarnos por María. María, de verdad, yo mejor regreso después, en serio. ¿Por qué no? La voy a matar, María, la voy a matar. ¿Qué pasó con la demanda de los pollos? No sé, después de todo lo que acabo de ver, de lo que está pasando con Casandra y Octavio, ¿tú estás segura que todavía quieres que los ayude? ¿De verdad, María? Dime. Este bebé es de Octavio y punto. Si quieres reclamar tus dotes de paternidad, hazlo con tu chacha. Mi esposa. Casandra, no nos engañemos. Los dos sabemos que ese hijo bien puede ser mío. No es. Estuve sacando cuentas. Todo suma que sí puede ser mi hijo. Cállate, cállate. No te atrevas a mencionar otra vez eso porque Octavio no se puede enterar que entre tú y yo hubo algo. Y de una vez te digo que si algo sale a la luz, soy capaz de ir con tu jacinta y decirle que tú me violaste. ¿Estás loca o qué te pasa? Sí que estoy loca. Así que si ya te diste cuenta de lo que soy capaz, no te atrevas a decir nada. Cállate la boca si no quieres perder la herencia porque soy capaz de lo que sea. Veroniquita, qué gusto verla por aquí. Sí, qué milagro. Sí, ¿verdad? Oye, qué bonita está su itálica, ¿eh? Muchas gracias. Sí. ¿Le gusta? Pues a la orden, cuando guste, le puedo dar una vuelta, la llevo a pasear. Oiga, necesito pedirle un favor. Sí, dígame. Pues es que mira. ¿Cómo me encontraste, Pato? Ay, papá. ¿No te siguieron? ¿Quién me va a seguir? ¿Cómo quién? Soy un prófugo de la justicia, soy un transfuga. Mi cabeza tiene un precio para la ley, hijo. Ok, no me siguió nadie, papá. Además, todo el mundo sabe dónde estás, ¿eh? A mí se me hace que ese cuento de que la policía te está siguiendo es puro choro tuyo. No, la gente sabe dónde estoy porque es mi gente y me cuida. Es un capital social que me ha ganado pulso, hijo. Pero mi cabeza tiene un precio para la justicia. Bueno, ¿a qué quieres? Por favor, dime que tu mamá te mandó a buscarme. No, no, no. Es mi abuela, papá. Te necesito ahorita porque pues vamos a hacerle una intervención. ¿Una intervención quirúrgica? No. ¿Una intervención? Oye. Es que una intervención es algo muy delicado. Cada carta tiene que ser como un bisturí que abra el alma del intervenido. O sea, en esta espístola tiene mucha importancia cada coma, cada vocal, cada consonante. La verdad es que no se me ocurre nada. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacerlo en el pizarrón. ¿En el pizarrón? Sí, sí. Es que es otra manera de proyectarlo pero más grande y así sale más rápido. Hágame caso, tenga confianza, por favor. Tiene que ponerse a nivel de sus protecciones. O sea, a ver, bueno, pues. Por favor. ¿Estás seguro? Le estoy diciendo que sí, estoy muy seguro, pero bien seguro. ¿Perdito? Por favor. Mira, Claudio, por mucho que a mí me cueste, tengo que aprender. Tengo que aprender a separar las cosas y a entender que aunque Octavio haya embarazado a Casandra, pues la verdad a mí no me da gusto ni me parece justo que esté demandado. De verdad, de verdad, si tú supieras, a mí me parece... Bueno, si yo supiera, ¿qué? ¿Qué? ¿No crees que ya has sufrido demasiado por hoy? No, 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 no me cambies el tema, si yo supiera, ¿qué? Van muchas veces que me dices si tú supieras, si tú supieras, si yo supiera, ¿qué? No, no, no quiero, no puedo decírtelo hasta que no confirme ciertas sospechas. ¿Te acuerdas que yo te dije que el Octavio que tú conociste no es el mismo al que salió de la cárcel? Claro que me acuerdo, me lo repites todo el tiempo y parece que te da gusto. No, no me da gusto, no me da gusto en absoluto. María, si yo pudiera sacarte todo ese dolor que tú estás sintiendo para sentirlo, yo lo haría. Pero no me dejas. Yo creo que la carta tiene que decir por qué queremos a la abuela y por qué consideramos que es importante que entre a la habilitación. ¿Por qué queremos a la abuela? Pues... ¿Por qué? ¿Por qué queremos a la abuela? ¿Por qué queremos a la abuela? Pues tú, es tu mamá. Y es que tu vida, madre, le ha dado sentido a cada minuto de mi existencia. Escríbalo. Eso. Con esos pequeños actos de sacrificio que me han enseñado el sentido de la palabra generosidad. Uy, sí, sobre todo generosidad. Escríbalo. nada de esto es cierto, mi mamá, no es generoso, hombre. Bueno, a ver, ¿quién se supone que está escribiendo la carta, usted o yo? Yo. Detalles, Veróniquita, detalles. Necesito que se relaje, a ver, estira las piernas, así, relajadita. Oiga, no, 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 así, así, póngalas acá, póngamelas aquí, no le hace. Ándale, escríbalo, Es que sabe que no me gusta, no me siento cómoda con las piernas. Ay. Permítame, permítame. Ay, a ver, suélteme ya. No lo hago con mala intención. No importa que no sea con mala intención, no me gusta. Es para que se relaje, para que se sienta cómoda, para que suelte. No quiero. No quiero. No quiero. Así son estos ejercicios, Verónica. Sí, pero... Ay, no, no, por favor. No me digan que esto es una intervención. Es exactamente lo que es, abuela. Abuela, tu abuela, ¿eh? Francesca, por favor. Si algo me parece patético y de mal gusto es este numerito de que te queremos mucho y te ponemos la camisa de fuerza y te llevamos con el loquero. Amor, por favor, si hacemos esto es porque te amamos. Tocaste fondo y nosotros aquí estamos... O sea, te queremos... Alguien no. Los que están tocando fondo con estos numeritos, Curzi, son ustedes, no yo. Y para empezar, a ver, esas clínicas son carísimas. ¿Quién la va a pagar? Más trabajador de la familia, Francesca. Ya me encargué de todo eso, pedí un préstamo, todo bajo control. ¿Tú, Flavia? Claro. Francesca, a nadie le gusta estar ahí en fila con una cartita en la mano, así que, por favor, escucha lo que cada uno tiene que decirte. Es que parece como si no la conocieras, María. Solo una demente como Cassandra puede pensar que embarazándose va a obligar a un hombre a que la quiera. Bueno, Cassandra no es la única culpable. Hasta donde yo sé, para ser un bebé se necesitan dos, ¿qué no? Bueno, sí, María, pero cálmate. Cálmate y tómate tu té. Mira. Que Octavio sea un tonto, eso es aparte. Pero, María, esto, esto es un chantaje. Y tú no puedes dejar que un chantaje lo separe. A ver, esto no es un chantaje. Esto es un bebé de carne y hueso que seguramente lleva la sangre de Octavio. ¡No puedes pasar! ¡Ay, quítate! ¡Oyeme, ven acá! No, nada. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Suéltame. No, no, no. Me creó una mujer embarazada y la mamá del bebé de Octavio. Vine a hablar contigo. Pero antes quiero pedirte que veas esto. Es que no quiero encontrarme con Héctor. Por eso no me quedé en la intervención ni de Francesca. Estarías haciendo mal. ¡Comadre! ¡Ay, hola, Pechu! ¡Qué bueno que llega! Le tenemos que dar la noticia. Sí. ¡Ay! No puede ser después. Estoy un poco... No, comadre, esto no puede esperar. Invítenos un cafecito. Sí, compadre. No, si quiere, yo preparo el café. No se haga la interesante. ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya! No me tengan en ascuas y díganme cuál es la gran noticia. ¡Ay! Acá, la señora y yo nos vamos a casar. ¡Ah! 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 ¡Gracias!